¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenita ilusión! ¡Vamos! ¡Trabajá, Carlitos! ¡Trabajá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Polinesios! ¡Trabajá, Carlitos! ¡Trabajá! ¡Bravo! 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 Un aplauso fuerte, señoras y señores Ahí está el campeón ¡Muy bien, campeón, 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 campeón! ¡Máximo! ¡Bien! 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 Con el corazón, señores Saludando A su equipo A sus entrenadores Campeón, señoras y señores En una pelea También muy corta En muy poco tiempo Se le pidió Gracias por ver el video.